de actividades. Antes de entrar de lleno a nuestra agenda, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores su confianza y su apoyo por llevar a cabo este gran evento. Ellos son, por supuesto, Telnor, CDT FIDEM, Coca-Cola, Gran Hotel Tijuana, Café de Volada, Smurfit Kappa, Uber, Sears, Imjube y XXI Ayuntamiento de Tijuana y Gobierno del Estado de Baja California. Asimismo, agradezco a los distintos medios de comunicación por el valioso apoyo que nos han brindado para difundir las actividades que se presentan en el marco de Tijuana Innovadora. Este año, además de las actividades en nuestro sede, tenemos 30 eventos alternos y más de 40 talleres sin costo absoluto en el foro de Telnor. Nuestro más sincero agradecimiento a Telemundo, Unirradio, Radio Latina, Televisa Tijuana, El Mexicano, El Frontera, MBS, Radio Fórmula y Infobaja. Ahora sí, continuamos con nuestro programa donde tenemos preparados conferencias de primer nivel aquí en Tijuana Innovadora, un evento que hace historia, por supuesto. Esta mañana nuestro primer segmento está enfocado a un tema muy importante, siendo el 19 de octubre el Día Internacional del Cáncer de Mama. Hemos dedicado un espacio para la reflexión de este tema de salud que debería ser una prioridad de nuestro país, pues según estadísticas, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas. Antes de presentar a nuestros invitados, les recuerdo que nuestra dinámica de preguntas y respuestas se realiza de manera digital. Pueden mandar su pregunta a través del correo electrónico preguntasti.com. Bien, para profundizar en la materia, presentamos el panel Nuevas Estrategias para el Tratamiento del Cáncer de Mama, donde participarán los siguientes. El doctor Efraín Salas González, director del Área de Oncología, el Instituto Mexicano de Seguro Social IMSS Occidente. El doctor Horacio Astudillo, investigador clase A en medicina molecular en el Hospital de Oncología Siglo XXI. El doctor Juan Ramón Ayala, oncólogo médico y radioterapeuta. Y el doctor Gerardo Castorena, oncólogo quirúrgico del Centro Médico de ABC y miembro honorario titular de la Academia Mexicana de Medicina. Este panel será moderado por el doctor Jorge Tokunaga, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a estos brillantes doctores. Por favor, ayúdenme a darle un muy fuerte aplauso. Muy buenos días, Tijuana Innovadora. Es un placer de todos los miembros aquí presentes. Nada más quiero hacer una breve aclaración. El doctor Juan Ramón Ayala es el miembro titular honorario de la Academia Mexicana de Medicina. Él es el de la silla, se llama silla o puesto de radioterapia en la academia. Entonces, nada más es para saber que las gentes que aquí están presentes son gente de gran prestigio. Agradecemos a don José Galicot, a Tijuana Innovadora, al grupo que nos han apoyado, Papalot, por estar aquí con ustedes. Y vamos a iniciar esta parte interesante y sobre todo la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama. Hoy, Tijuana Innovadora, fue parte esencial de todo este proyecto, de tener todas estas personas que ustedes aquí que ustedes están viendo para poder trabajar. Es importante que las preguntas ustedes las van a hacer y al final de esas nosotros vamos a poder contestar algunas de ellas. Gracias. Entonces, yo presento a Gerardo Castorena. Un aplauso para él. Efraín Salas. El doctor Juan Ramón Ayala. Y el doctor Horacio Astudillo. Bueno, vamos a empezar con el tema en el cual nos preocupa. Es una situación en cuanto a salud. Es un problema de salud importante. Es un problema de salud en donde, a pesar de que todos hacemos llaves, hacemos todos los esfuerzos, seguimos teniendo resultados parciales. Vamos a empezar un poquito, a ver si aquí con el panel, un poco de epidemiología, para saber cómo se nos estamos moviendo o cómo se está moviendo el cáncer de mama en México. Efraín. Bueno, actualmente en el mundo, la primera causa de enfermedad y muerte en términos generales es atribuible a causas cardiovasculares. La segunda causa de enfermedad y muerte en el mundo, en población adulta, hoy es cáncer. México no es ajeno a ello. México también en nuestro país ocupa la segunda causa de enfermedad y muerte, el cáncer. Algunos tipos de cáncer tienen una incidencia muy alta, como es en el hombre cáncer de próstata y en el caso de la mujer cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Mucho se ha avanzado en el mundo y actualmente se avanza también en el país. En las diferentes regiones hay avances locales para establecer estrategias tanto de detección como de tratamiento del cáncer de mama. De manera que sigue siendo el cáncer de mama, hoy el cáncer que ocupa ya en específico como causa cáncer y muerte, pues cáncer de mama en la mujer es el problema más importante hoy en nuestro país. Cerca de 20 mil casos nuevos se diagnostican en toda nuestra república y la mayor parte de los casos se concentrarán en las grandes capitales del Distrito Federal de Guadalajara, pero fundamentalmente en territorio hacia la parte norte del país, incluyendo hoy Tijuana, que nos está invitando aquí. Gracias por ello. Juan Ramón, tú que tuviste la experiencia del manejo en volumen del hospital que más cáncer de mama ve, ¿cómo presentaban las estrategias en relación al número de casos nuevos por cáncer de mama que habían ustedes? Realmente el reto era hacer inferencias sobre los números de casos nuevos que podrían llegar por año y se buscaba detener la infraestructura indispensable, tanto en el abordaje de cirugía oncológica para poder diagnosticarlo tempranamente y orientarlo desde el primer nivel de seguridad social que implica la conducta externa, para que esto a su vez pasara a segundo y a tercer nivel. El abordaje actual es que la persona que padece de cáncer de mama ya pasó el centro de primero y segundo nivel y pasaba al centro de especialidad. Entonces, por tanto, era vital que los médicos de primer nivel, en tanto captaran la posibilidad de tener una neoplasia mamaria, pues de inmediato fueran enviados para que fueran valorados y establecido un diagnóstico temprano de la enfermedad, situación que la burocracia mexicana fue muy, muy laboriosa y es muy laboriosa. En la actualidad, con la llegada de los mastógrafos, tanto análogos como digitales. Esto avanzó enormemente e hizo que tanto la institución IMSS-ISTE como Seguro Popular o los servicios que dependen del gobierno del país, muy rápidamente abordaran ya la mecánica de la subespecialidad oncología con todas sus múltiples facetas para poder avanzar, concretamente en cáncer de mama y obviamente definir el tamaño de lo que debe invertirse para tener una estructura suficiente, tanto en la parte tecnológica como en la parte médica y obviamente contar con estructura para compra de medicamentos y de productos que se requieren para poder establecer la dinámica de exploración y de diagnóstico de estos pacientes. El impacto demográfico en relación al cáncer de mama, aquí hay un fenómeno muy interesante en Tijuana. La población se divide en nativa y no nativa. La no nativa es la que no nació aquí en Baja California, llegan aquí a Baja California. Entonces, las estadísticas se modifican en relación a la incidencia y mortalidad de cáncer de mama, en base a que algunas de las pacientes con cáncer de mama son transferidas de otra parte del país y vienen aquí a endosar a la estadística. ¿Qué tanto impacto realmente ha tenido la demografía, el aspecto demográfico en el cáncer de mama, Efraín? Bueno, en realidad en México ha cambiado aspectos demográficos del país en las últimas tres o cuatro décadas. La pirámide poblacional hace tres o cuatro décadas era bastante amplia en población de niños. En las últimas dos décadas la población de infantes ha reducido significativamente, pero se ha robustecido la parte media de población adulta. Entonces, proporcionalmente a la población, hoy tenemos mucho más población adulta en edad media, digamos, que comparándonos con los años setentas u ochentas. Debido a que hay más cantidad de mujeres en edad adulta, pues entonces la posibilidad de padecer cáncer es mayor. Y esa es una de las causas por el cual hay más cáncer de mama. Esto es multifactorial, pero en realidad el hecho de que tengamos mucho más población adulta da más posibilidad de padecer una enfermedad crónico degenerativa. Más aún, al saber que se vencieron causas de enfermedad y muerte que había en los ochentas, en los setentas y quizás un poco más acá, causas infecciosas de tuberculosis, brucelosis, tétanos y otras infecciosas se superaron y entonces la gente tiene un poco más de probabilidad de vivir. Y al vivir más, tenemos más posibilidad de padecer alguna enfermedad crónico degenerativa, entre ellas el cáncer. Pero en realidad, un factor muy importante es el que menciona usted, doctor Topunaga. El hecho de tener un cambio epidemiográfico en cuestión de mayor cantidad de gente adulta, nos da una mayor cantidad de incidencia de cáncer también. Una situación en que platicábamos ayer era que tanto el sector privado y el sector institucional, hay cambios en cuanto a ver qué tipo de tumores vemos. Si en el sector privado se ven etapas más tempranas o más tardías o en el sector institucional, con todo el aparato que tiene, comenzamos a ver tumores más pequeños o mejores posibilidades. No sé, Juan Ramón y el doctor Juan Ramón Ayala y el doctor Efraín, por favor, ¿podrían trabajar en esa parte? Con mucho gusto. La mecánica de atención en la persona que puede acudir a su médico privado es mucho más expedite y es mucho más eficiente para poder diagnosticar tempranamente las neoplasias. En el caso de las instituciones y desafortunadamente también es así que correlaciona con educación básica del grupo que requiere este tipo de atención. Entonces, no es raro encontrar en las instituciones etapas avanzadas, no tan solo localmente, sino ya incluso con diseminación ganglionar que hace que el pronóstico se ensombrezca enormemente y tu gasto solamente sea con miras de, pues, incrementar la calidad de vida y potencialmente curar un pequeño grupo de pacientes. En el caso del abordaje temprano, normalmente correlaciona con curaciones, incluso verdaderamente altas, arriba del 90%. Pero debe coincidir con que son etapas menores de 2 centímetros sin diseminación ganglional. Si esto lo logra el médico, el clínico que aborda de media intención, siempre va a repercutir en mejor calidad, en mejor sobrevida, en mejor control local y obviamente hasta en menos gasto. Sí, una situación es que en el cáncer en general, pero en cáncer de mama, un aspecto muy importante es el aspecto de percepción educacional de la incidencia de cáncer. Al ser un cáncer tan frecuente, nos preocupa mucho que se establezcan estrategias para la detección temprana. Y eso tiene que ser tanto en los sectores públicos como en el sector privado. Uno con cierta tristeza ve que en el sector público, de pronto vemos cáncer en etapas más avanzadas. En todas las instituciones en general, en el IMSS, en Salubridad, en el ISTE, el grueso de la población tiene cánceres en etapa 3 o más avanzado. En el sector privado, de pronto vemos la mayoría de los casos en etapa 1 o en etapas 2. Y muchas veces en una etapa muy inicial del cáncer, como es un cáncer in situ. Esto es muy importante porque en la medida en que vemos un cáncer mucho más temprano, es en la medida en que tenemos mucha más posibilidad curativa. Y es muy importante que la posibilidad curativa se logra basado en el manejo por equipos multidisciplinarios hoy. Ahora lo que nos compete al momento es tratar de permear información a la población general para que se concienticen de que estudiarse tempranamente cuando no hay síntomas o no hay tumor es el momento ideal para poder encontrar un cáncer en sus inicios. Los últimos años, particularmente estos días, están plagados de información en todos los medios, en medios impresos, en escuelas, en el Estado, en medios de televisión y en todo de información respecto a la importancia y trascendencia que tiene el detectar el cáncer de manera temprana. Doctor Castorena, en la parte quirúrgica donde vemos, usted ha tenido la experiencia institucional y la experiencia privada, ¿qué tanto se modifica su percepción en cuanto a etapas tempranas en institucional o etapas tempranas privadas para el aspecto quirúrgico? Bueno, muchísimos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente coincido con el doctor Salas, esto es una cuestión bien diferente. Etapas tempranas se ven rara vez en instituciones. La gran mayoría de los pacientes que están llegando para diagnóstico de cáncer de mama en las instituciones están en etapas tres y en etapas cuatro. Y eso, pues obviamente limita mucho las opciones quirúrgicas que tenemos hoy en día. La medicina en general, pero sobre todo la oncología y la oncología quirúrgica mamaria, tiende a ser cada vez menos invasivos. Es decir, estamos buscando técnicas que sean mucho menos agresivas para las pacientes y que logren el efecto de curación que estamos deseando. Mientras más avanzada es la etapa, pues mucho menos opciones tenemos. Sin embargo, gracias al advenimiento de nuevas opciones terapéuticas, como lo es la quimioterapia, la terapia biológica, hormonoterapia, radioterapia, muchísimo mejor administrada, hoy podemos aplicar estas terapias antes de la cirugía con miras a disminuir el tumor y poder hacer cirugías mucho menos radicales cada vez. Sin embargo, pues sí estamos limitados por la extensión y la etapa de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en realidad el cáncer ha tenido sus características propias antes y ahora. Una diferencia importante es que hoy conocemos mucho más aspectos histológicos, conocemos más aspectos biológicos, conocemos más aspectos moleculares y sobre todo incursionamos en la era de conocer un poco más desde el punto de vista genético el cáncer. Entonces, da la impresión que hoy vemos mayor agresividad del cáncer y sin embargo no lo es así. El cáncer era agresivo las décadas pasadas y lo es hoy. Solo que la diferencia estriba en que hoy conocemos mucho más subtipos de cáncer, grupos especiales de riesgo mayor por sus características biológicas o moleculares. Y ahí es donde uno tiene que ser, digamos, muy sensato en ver los tipos específicos de cáncer, las características específicas de cada tipo de cáncer para poder diseñar estrategias de tratamiento. Y quiero agregar a la parte quirúrgica que algo esencial es el diagnóstico de inicio. El diagnóstico de inicio se hace en biopsias que tienen tejido, no en una biopsia con una aguja fina nada más, porque hoy al tejido se le estudian las características biológico y moleculares que nos ayudan a diseñar los tratamientos. Y esto debe de ser hecho por equipos integrados en la oncología quirúrgica o en la oncología ginecológica y contando con patólogos altamente calificados para poder estudiar el cáncer. No solo en su morfología, sino en características adicionales que nos permiten hacer subgrupos específicos de cáncer, pero sobre todo seleccionar en cada grupo un tipo de tratamiento dirigido de manera prácticamente personalizada por los subtipos que hoy conocemos. Juan Ramón, doctor Juan Ramón. Pues pienso que realmente esto es básico, el que uno pudiera hacer terapia personalizada, fundamentada en lo que llaman ahora teranóstica, que analiza la posibilidad de que métodos diagnósticos te decidan y te lleven a una orientación terapéutica excelente por paciente. Digamos, como hacen sobre diseño, de esta manera te puede asegurar que una persona puede ser mejor atendida desde la cirugía a la posible conducta biológica y su forma de diseminación hasta decidir si debes decidir algo más aparte de cirugía o dejarlo de esta manera. Decidir incluso si debes quitar los daños o no en la cirugía, que seguramente Castorena podría ahondar en esto. El que tú pudieras saber si debes invertir dinero en dar adyuvancias con citotóxicos o no. Entonces esto es realmente básico y requiere toda la institución que se precie contar con este tipo de labores y obviamente el país contar con esto que es verdaderamente vanguardista y pienso que es el futuro. Doctor Astudillo, ¿tú crees que ha habido cambios en relación a los aspectos molecular o nosotros hemos sido, ustedes han ido investigando todo esto para poder darnos a nosotros una conducta diferente? Bueno, es evidente que en los últimos 15 años se han hecho progresos y avances muy espectaculares en el campo de la oncogenómica y evidentemente el cáncer de mama es una de las enfermedades que más se ha estudiado en el tema oncológico. En el cáncer de mama se ha logrado hoy en día clasificar ya no solamente anatomopatológicamente la neoplasia, sino también clasificarla ya en un orden molecular. Estas clasificaciones han permitido redefinir subtipos moleculares o biológicos desde el punto de vista molecular que permiten hacer un direccionamiento de la terapia más específico. Junto a este nuevo paradigma de la clasificación molecular de los cánceres mamarios se ha venido conjuntando también el nuevo orden de las terapias de blanco molecular. Las terapias de blanco molecular son drogas o medicamentos que tienen una indicación terapéutica siempre y cuando cumplan con un tipo de biomarcador molecular. En el caso de mama fue la primera neoplasia que se le direccionó un biomarcador con el uso de un anticuerpo monoclonal y hoy en día sigue siendo un estándar como ya lo mencionaron como lo mencionó bien el doctor Rosala se ha vuelto un estándar en el manejo terapéutico del cáncer. Es evidente que en los próximos años las alertas y las tecnologías que se van a empezar a implementar tienen un direccionamiento hacia y mejorar no solamente el target sino también la calidad de supervivencia de estos pacientes. Y al parecer como se ha venido reflejando en los últimos 10 años al menos desde que empezaron las terapias de blanco molecular al parecer se va a cumplir bien este paradigma o se está ya cumpliendo. Gracias Horacio. Doctor Castorena lo que comentaba el doctor Ayala en relación a las estrategias quirúrgicas que han mejorado desde el mamotomo todo ese proceso ¿qué tanto beneficio ha tenido hacia las pacientes con cáncer de mama? Definitivamente durante muchos años durante muchos durante muchos décadas siglos la única manera que teníamos de diagnosticar un cáncer de mama era operando a una paciente la cirugía abriamos obteníamos un pedazo del tumor o todo el tumor en su defecto y lo mandábamos a estudiar con el único fin de obtener un diagnóstico. Hoy en día tenemos abordajes mucho menos agresivos es decir guiado por ultrasonido lo hace un radiólogo y viendo en tiempo real una imagen o guiado por mastografía podemos obtener pequeños cilindros de tejido que solo requieren un poquito de la aplicación de un poquito de anestesia local y con eso se obtienen los tejidos que nos van a permitir hacer diagnóstico histológico es decir de qué tipo de cáncer estamos hablando pero también nos permiten hacer diagnóstico molecular lo cual se traduce en diseñar de antemano la mejor terapia para esta paciente. La ventaja de esto es que tiene un alto índice de predictibilidad es decir nosotros sabemos de antemano que también va a responder nuestro paciente a las terapias que le estamos proponiendo. El diagnóstico molecular ha abierto puertas grandísimas de conocimiento y sabemos que hoy muchas de las pacientes que se presentan con cáncer de mama por ejemplo no requieren del uso de quimioterapia para ser tratadas con extraordinarios resultados. El conocimiento de estas áreas nos ha llevado al gran conocimiento de que el cáncer de mama no es una enfermedad sino es un conjunto de enfermedades que coexisten que coexisten en un paciente en un momento dado y por eso se manifiestan y se comportan de maneras distintas. Muchas gracias. Yo creo que el parteaguas del cáncer de mama ha sido los procedimientos diagnósticos. hemos ido de mastografías análogas a mastografías digitales ultrasonidos de cierta dimensión a cuarta dimensión a elastasonografías en donde nos ha permitido ir conociendo más y teniendo más tumores más pequeños. Ahora con resonancias magnéticas de perfusión mamaria nos permiten lesiones de dos, tres milímetros que hace que por lo tanto los diagnósticos tempranos en cáncer de mama vayan enfocados a que a nosotros nos comiencen a llegar los que antes era un mito, una cosa espectacular para nosotros que era el carcinoma in situ. ¿Qué opinas doctor Efraín de lo que es carcinoma in situ? Bueno, muy importante es primero enviar un mensaje de que el estudio inicial del cáncer de mama o el uso de las herramientas para diagnóstico por imagen se dirige a dos situaciones muy específicas, una son los programas de detección temprana, estos están dirigidos a personas asintomáticas que no tienen algún signo o dato clínico ni de nódulo ni de tumor, eso es detección temprana, eso es el ideal. Se debe de estudiar por imagen a las mujeres de 40 años en adelante con estudios mamográficos, si son mujeres menores de 40 años se pueden estudiar con ultrasonido y grupos específicos de riesgo de asociación familiar se puede empezar el estudio desde los 35 años, eso es detección, claro, tiene que haber autoexploración, tiene que haber una revisión médica para evaluación tanto de las cuestiones clínicas como de las imágenes. Otras tecnologías diferentes a lo que es ultrasonido y mamografía son útiles cuando hay dudas o casos muy específicos que en la mamografía no pudimos diagnosticar, pero no es una tecnología la resonancia u otros que tengan que ser aplicados en todas las personas, en las menos ese es donde lo ocupamos. Esas tecnologías lo que hacen es detectar cambios iniciales que llevan a un cáncer y es ahí donde cae el cáncer in situ. Cáncer in situ son tumores iniciales, nosotros los llamamos por acuerdo internacional en una clasificación mundial etapa clínica cero. Entonces, mientras que en países desarrollados el cáncer in situ lo detectan en un 20 o 30 por ciento del total de sus casos de cáncer con nosotros estamos en el 3 por ciento o menos, pero cada vez vemos más. Eso significa que cada vez nuestras mujeres se acercan más al estudio de sus senos y eso nos ha permitido conocer poco a poco más el cáncer in situ en México también. Cáncer in situ es un cáncer curable, muy cercano al 100 por ciento si hacemos los procedimientos tanto quirúrgicos de radioterapia si los hacemos de manera correcta de inicio. Si no se hace de manera correcta eso, ese cáncer in situ va a evolucionar a un cáncer invasor con todos los problemas que significa un cáncer invasor o de etapa más avanzada. De manera que nuestra preocupación debe ser dirigida a los programas de detección. El otro escenario es la mujer que ya trae algún dato clínico, que trae un nódulo o un tumor o un cambio en el pezón o en la piel o alguna bolita en la axila. Ese caso no es de detección, eso es de estudio clínico de un fenómeno que ya está clínicamente visible. En ese caso pues ya es menos la posibilidad de curación si es que confirmamos que hay un cáncer diagnosticado. Vale el mensaje que tumor no es igual a cáncer. Afortunadamente la mayor parte de los nódulos o tumorcitos no son cáncer y también que cáncer no es igual a muerte. Hoy se cura gran cantidad de pacientes con cáncer de mama por los conceptos que hemos dicho previamente. Se detecta más temprano, se hacen los procedimientos evaluatorios apropiados, se hacen los procedimientos quirúrgicos apropiados también, los avances indudables en las modalidades de tratamiento local tanto quirúrgica como los avances en tecnología de radioterapia y por otra parte los grandes avances que conocemos hoy día en las formas de terapia sistémica dirigidas específicamente a cada tipo específico de cáncer basado en el estudio de tejido. Horacio, doctor Horacio Estudillo, la medicina molecular o el diagnóstico molecular ha tenido un avance en el carcinoma in situ para podernos nosotros orientar si realmente debe de recibir tratamiento sistémico o incrementar el tratamiento locoregional. En realidad no solamente en el cáncer in situ sino en todas las neoplasias mamarias las tecnologías el diagnóstico molecular han venido a mejorar el tratamiento. Hoy podemos hacer ya anticipación como ya también se mencionó en esta discusión qué paciente puede recibir quimioterapia y qué paciente no va a necesitar un esquema de quimioterapia. Esto se ha venido al alcanzar con el uso de las llamadas firmas genómicas. Dentro del grupo de las firmas genómicas hay algunas que ya están perfectamente estandarizadas para el uso o el diagnóstico de enfermedad como es el cáncer in situ o como es la enfermedad avanzada pero en etapas tempranas en donde lo que se busca es identificar a través de un perfil molecular multigénico qué pacientes son o serán sensibles a través de un sistema predictivo utilizando un algoritmo qué pacientes serán sensibles al uso de la quimioterapia y qué pacientes no requieren un esquema tan complejo y sólo con hormonoterapia lo que significa pues una terapia oral continua con mucho menores efectos secundarios puede mantenerse terapéuticamente hablando esta paciente. todo este conjunto de biomarcadores tienen una alta rentabilidad desde el punto de vista de que optimizan los tratamientos desde su primera intención de manejo desafortunadamente estas tecnologías todavía tienen un costo que deben de pagar y estas tecnologías por su costo todavía no lo son accesiblemente hablando a toda la población es evidente que la masificación de esto del uso de estas tecnologías permitirá en un futuro que sus costos sean más accesibles y su utilidad se pueda expandir a todos los pacientes con este tipo de enfermedades desafortunadamente hay una máxima en el área de las finanzas que dice qué es una situación o qué es un recurso costo beneficio pero los recursos costo beneficio ya se impactan a 5 a 10 años en donde se tendría que evaluar si realmente el uso de estas pruebas moleculares y de implementar estas tecnologías hoy todavía de alto costo verdaderamente beneficiarían en los esquemas terapéuticos en nuestras pacientes pero la realidad es que las tecnologías incrementan evidentemente el costo pero una solución costo beneficio no es exactamente una solución costo obradora yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el área de implementar de hacer cada vez más accesibles las tecnologías de optimizar nuestros sistemas de diagnóstico basados en estos predictores moleculares que cada vez demuestran que tienen más efectividad y que se pueden utilizar en terapias específicas y en situaciones específicas de la enfermedad oncológica gracias doctor Juan Ramón Ayala la tecnología como estamos hablando ahorita que tanto ha evolucionado para el manejo de radioterapia desde que le decíamos uno de que era un solo campo hasta ahorita la radioterapia de intensidad modulada y si luego podemos finalizar si las técnicas de radioterapia en mama han sido lo suficientemente efectivas ahorita ya con el cambio que ha habido de tecnología ¿qué tanto consideras tú que se puede manejar en el carcinoma in situ toda esta tecnología? Carcinoma in situ tenemos que partir de la base que es una enfermedad en efecto local y que puede tener como riesgo la multicentricidad entonces tan alta así suficiente como para que sea explorado de acuerdo al subtipo de in situ si existe ese riesgo realmente pensar en terapia de un solo campo para tratar una lesión in situ ni siquiera la veíamos por ahí de los años de los años de los años el arte de la la radiooncología en su momento que se llamaba radioterapia era definir la zona era una situación arbitraria en la cual el maestro el experto casi un artista definía cuál era el margen que deberías tomar para poder curar a este paciente en el caso del cirujano era igual decía bueno hago una mastectomía radial y quitó todo y ya no hay posibilidad de que recaiga la radioterapia muy rápidamente en el tiempo y con la llegada de los computadores de los aceleradores lineales permitió abordajes de multicampo con esto evitar riesgos sobre tejidos sanos y ahora el reto semejante a lo que fue el arte anterior es definir qué volumen debes incluir en el tratamiento ya no una área no una zona sino un volumen y a este volumen darle un margen entonces aparecieron términos que todos vienen obviamente en inglés para definir lo que es el volumen grueso para lo que es el volumen clínico para definir el volumen que debes planear y al final todo lo que debe estar incluido en un tratamiento pensando en la llegada de los computadores y con ello de las tres dimensiones y ahora la posibilidad de verificar antes de administrar y durante el tratamiento poder corroborar que lo que hiciste es correcto realmente es verdaderamente la tecnología anterior pues estuvo en pañales y ahora estamos hablando de tecnología muy vanguardista que permite asegurar con la certeza absoluta de que el volumen que incluiste en tu tratamiento es perfectamente reproducible y que avala la dosis adecuada debe tener control queda siempre el riesgo de que si no incluiste en este volumen que trataste la neoplasia pues puedas tener recaídas marginales o actividad tumoral fuera del campo que tú incluiste en este caso con toda la tecnología que existe y con todos los marcadores que ahora se disponen yo diría que la posibilidad de control local es prácticamente cercana al 94% que es muy parecido a lo que puede ofrecer cualquier otro grupo de terapia locoregional y más bien la posibilidad de recaída depende de que haya uno fallado en definir el volumen tumoral a tratar gracias con esto como pueden ustedes ver las etapas tempranas in situ llevan bastante para su éxito tecnología precisión y experiencia no nada más es parte de debe de ser parte de una medicina estructurada multidisciplinaria para el manejo de estas de estas de esta neoplas in situ y volviendo un poco a lo que yo sé que Horacio va a hablar al ratito de personalización de los pacientes con cáncer de mama si nos podías dar una introducción a Estudillo doctor Estudillo de lo que es la personalización del paciente con cáncer de mama bien se ha venido rompiendo otro paradigma en el manejo terapéutico del paciente oncológico y no sólo del paciente oncológico lo que sucede es que el cáncer es un driver o ha sido y sigue siendo un driver de la investigación científica en las enfermedades el conocimiento el tratar de entender los mecanismos moleculares de la neoplasia y tratar de buscar la mejor alternativa terapéutica para el paciente oncológico ha venido a impulsar el descubrimiento inclusive del genoma humano el entendimiento de cómo se ordenan los genes el entendimiento de cómo esta información se traduce en un efecto biológico y lo más importante cómo se puede regular esta información entonces nos encontramos en un mundo basado en la información científica de los genes y cuando nos encontramos en este mundo de información científica genética nos damos cuenta de que podemos hacer predicción como en el caso de los test genéticos que evalúan las mutaciones de genes que incrementan cuando están mutados la sensibilidad o la susceptibilidad de padecer una enfermedad neoplástica mamaria y por otro lado tenemos los genes que pueden anticipar en un modelo predictivo qué medicamentos van a tener un efecto terapéutico mayor en ciertas etapas y padecimientos mamarios en la mujer entonces toda esta información que fluye y que de pronto empieza a ser accesible y que de pronto se empieza a estandarizar y se empieza a comercializar en un ambiente terapéutico pues es lo que ha venido a ser estas mejoras o estos cambios paradigmáticos en el tema terapéutico del cáncer hoy en día en nuestro país tenemos la disponibilidad ya de estos recursos o al menos la capacidad de poder hacerlos y la capacidad de poderlos implementar qué significa esto que no solamente se necesitaba tener la disponibilidad tecnológica de hacerlos sino también lo más importante era tener la disponibilidad terapéutica de que alguien lo implementara hoy en día la comunidad oncológica de nuestro país es muy receptiva a los atendimientos de las nuevas tecnologías lo está utilizando nosotros hemos desarrollado una plataforma tecnológica de desarrollo científico que nos ha permitido empezar a permear el ambiente privado de la medicina y promedio yo les puedo decir que al año estamos evaluando más de seis mil casos de pacientes con cáncer en donde la posibilidad que nosotros estamos ofreciendo es la personalización de un tratamiento oncológico en el paciente y esto es una buena noticia porque en realidad estos esfuerzos son parte de un binomio en donde trabaja el laboratorio donde trabaja el médico oncólogo el médico patólogo el cirujano oncólogo y nos da una perspectiva en el aspecto terapéutico de una mayor posibilidad de obtener como bien lo mencionaba también en otras salas no solamente una una mejor supervivencia con mayor calidad en los pacientes sino las posibilidades que son reales hoy en día de que estas pacientes se puedan curar gracias doctor Astudillo vamos a ir un talla que ya tenemos modelos y clasificaciones moleculares del cáncer de mama vamos a hablar un poquito de Luminal A en donde los receptores histogénicos son positivos los receptores progestacionales son positivos y GER2 negativo yo sé de los criterios de San Galen y criterios de San Antonio ¿qué tanto hemos caminado doctor Efraín Salas desde el tamoxifeno hasta inhibidores de aromataza y recaídas a inhibidores de aromataza y nuevos estrategias de hormonoterapia en cáncer de mama quiero reiterar el valor que tiene el tratamiento multidisciplinario en realidad ustedes saben que el cáncer particularmente el cáncer de mama y el cáncer ginecológico habitualmente de pronto no lo vemos en la oncología lo ven en la medicina general o en la ginecología u otras especialidades troncales una vez que eso ocurre habrá que concientizar a las poblaciones médicas de que es muy importante el estudio de las personas en un equipo multidisciplinario que está integrado por patólogos por biólogos moleculares por radiooncólogos por oncólogos médicos por oncólogos cirujanos y actualmente por áreas integrales como son la psicooncología como es la nutrición y cáncer como son las clínicas de cuidados paliativos y de dolor entonces en esos equipos multidisciplinarios se dictamina los caminos que se van a ir tomando respecto a cada uno de los tratamientos en el caso de mi especialización pues es ver cuáles pacientes van a qué tipo de tratamiento sistémico los tratamientos sistémicos pueden ser quimioterapia pueden ser terapia hormonal u hormonoterapia también llamada o bien terapia biológica siete de cada diez personas con cáncer de mama tienen un cáncer que depende de estrógeno y o progesterona si son posmenopáusicas cinco de cada diez si son premenopáusicas dependen de algún tipo de hormona estrógeno o progesterona entonces ese tipo de pacientes hoy sí sabemos que una buena base de tratamiento es la terapia hormonal entonces de la terapia hormonal pues desde 1970 y un poco adelante y hasta nuestros días conocemos una molécula que ha sido útil porque es un bloqueador de los efectos periféricos hormonales que se llama tamoxifeno en los últimos 12 a 15 años tuvimos el desarrollo de varios medicamentos que se llaman inhibidores de aromataza que vienen a aportar en pacientes posmenopáusicas un beneficio porque disminuyen la recurrencia y como hoy el cáncer de mamas sobrevive mucho más hoy tenemos cortes de análisis a 5 a 10 o más años en mujeres vivas de manera que digamos el beneficio en que sobrevivan más pues sigue en evaluación pero hay beneficio en que les regrese menos el cáncer y pacientes que que fracasan como pregunta el doctor Tokunaga qué hacer con los pacientes que fracasan a un tipo de tratamiento si fracasan a tamoxifeno les es útil un inhibidor de aromataza o si fracasan a un inhibidor de aromataza les es útil tamoxifeno hoy día nos preocupa mucho el ver por qué algunas personas presentan resistencia o algunos cánceres presentan resistencia a la hormonoterapia la biología molecular el conocimiento más íntimo de mecanismos intracelulares nos ha llevado a saber cuáles son mecanismos de resistencia y entonces se implementan algunos prototipos de terapia biológica para vencer resistencia con moléculas pequeñas moléculas de anticuerpos monoclonales u otros son hoy día usables un prototipo de cáncer de mama que se llama HER positivo HER es una proteína de la superficie celular que se detecta por técnica de inmunohistoquímica y entre 20 y 25 de cada 100 mujeres con cáncer son HER positivo a veces no es suficiente la inmunohistoquímica y ocupamos un estudio complementario de ADN por técnicas de determinación de ADN pero son disponibles en nuestro medio esos pacientes HER positivo significa que tienen un pronóstico malo pero ese pronóstico se ha revertido porque tienen la posibilidad de responder a terapias que se llaman biológicas o dirigidas con anticuerpos monoclonales de manera que en una década o un poco más se ha transformado enormemente el pronóstico de esos pacientes y por último doctor la página triste de los pacientes que se llaman triple negativo eso significa que son pacientes que no tienen ni receptores para estrógeno ni para progesterona ni HER2 hasta hace pocos años no sabíamos por qué aunque pintaba ser una etapa temprana recurrían y morían muchas pacientes hoy sí sabemos que muchas de esas son el cáncer llamado triple negativo en donde les es útil la terapia local quirúrgica de radioterapia pero no les es útil ni la terapia hormonal ni la terapia monoclonal solo algunos esquemas de quimioterapia y su posibilidad es mucho menos de sobrevivir esto lo sabemos pues gracias al análisis molecular o con técnicas de inmunohistoquímica para determinar cuál es el prototipo específico de cada cáncer y entonces hoy es la práctica que se hace en México en la mayor parte de las instituciones y en la medicina privada esas son las formas que prevalecen hoy para atender pacientes con cáncer de mama Doctor Horacio Estudillo ¿qué tanto se ha avanzado desde el punto de vista de diagnóstico molecular en el triple negativo? como bien lo mencionó el doctor Salas es una enfermedad muy compleja que no se explicaba o no tenía un nicho dentro de la patología mamaria desde el punto de vista terapéutico hasta hace algunos años hoy con la clasificación molecular del cáncer está claro que se puede remarcar bien y sectorizar bien esta patología para buscar ofrecerle una terapéutica más dirigida hacia su personalización y a su mayor beneficio terapéutico hoy en día esta patología digo hablando como un subtipo molecular del cáncer de mama pues tienen alternativas terapéuticas bien específicas que desafortunadamente la mayoría de ellas se basan en el perfilado molecular ¿qué significa esto? que tenemos que hacer técnicas complementarias o de diagnóstico no sólo inmunohistoquímicas sino moleculares para poder redefinir el grupo y poder de esta manera darle un mejor o un mayor beneficio terapéutico quizás el reto en los próximos años en los próximos años y me refiero antes del 2020 porque la genómica está evolucionando la oncogenómica está evolucionando demasiado rápido quizás no se vea al 100% en la calle pero las tecnologías y al referirme en la calle me refiero al uso del día a día de nuestras instituciones de nuestros pacientes pero la realidad es que estamos transicionando de una oncogenómica terapéutica basada en la clínica genómica en la medicina molecular en la medicina traslacional hacia una genómica que se llama una genómica del cuidado personalizado de la salud ¿qué significa esto? significa que desafortunadamente en cáncer mamario no tenemos una ventana diagnóstica como la que nos ha ofrecido el cáncer cervicuterino recordemos que todavía en el 2005 todavía en el 2005 estamos hablando de hace nueve años el cáncer cervicuterino era una de las principales neoplasias o causas de muerte en nuestro país y alarmados todos decíamos que ¿cómo era posible que esta enfermedad siguiera recrudeciéndose y tuviéramos pacientes que se morían cada dos horas? y hoy nueve años después las curvas de causa de muerte incidencia y prevalencia se han imbricado hoy en día la primera causa de cáncer ginecológico en la mujer ya es cáncer de mama ya no es cáncer cervicuterino y cáncer de mama están muriéndose hoy en día en nuestro país una mujer cada hora y media entonces ¿qué es lo que se está ahí? ¿cómo vamos a impactar este recurso o nuestros recursos para mejorar estas tecnologías? el problema es que en cáncer cervicuterino tenemos una ventana diagnóstica de 10 o 15 años donde podemos identificar la enfermedad en etapas premalignas y además es un tejido que clínicamente es muy visible si se hace una colposcopía si se hace una toma de citología por tecnología del papá Nicolau o mejor aún si se hace una determinación de la presencia del papiloma humano pero esta ventana diagnóstica no la tenemos en el cáncer mamario todos nuestros recursos hoy están dirigidos al diagnóstico porque es lo que tenemos se ha hablado del lavado intraductal mamario como una tecnología o citotecnología para poder identificar las etapas premalignas del cáncer pero son técnicas que accesiblemente no son fáciles de implantar en la clínica la ventaja de las técnicas oncogenómicas es que están logrando identificar factores o están permitiendo estandarizar la detección de factores biológicos en etapas preclínicas del cáncer para hacer un manejo anticipatorio en la enfermedad neoplástica pero esto lo vamos a ver reflejado yo creo que en los próximos años a través por ejemplo de la medición de la oncoproteina GER2 a niveles plasmáticos y poder anticipar cuando una paciente puede estar vamos a decirlo así coloquialmente cultivando un tumor mamario en alguna de sus mamas gracias doctor Astudillo doctor Juan Ramón Ayala ahora en Stanford de la asociación de nanotecnología y radioterapia o de partículas pesadas en radioterapia que es la siguiente hacia donde vamos hacia donde se va la radiooncología que opinas sobre esta parte de la nanotecnología y sobre las partículas pesadas realmente es un tanto difícil lo he visto y he conocido lo que hicieron con anticuerpos monoclonales marcados con radisótopos y con la potencial efecto de emisiones beta para controlar en el caso por ejemplo linfomas es exitoso y sirve pero sirve para volúmenes muy pequeños de tumor entonces necesitamos pensar en que su indicación es así de pues de específica primero que tengan receptores anticuerpos monoclonales específicos y luego que los puedas marcar como sería en el caso de los linfomas CD20 en el caso de lo de la mama he visto trabajar con protones por ejemplo y es principalmente en la idea de evitar morbilidad sobre el tejido sano y aprovechar su mecanismo de acción e interacción con la materia de los protones de modo que solo actúe sobre células tumorales y poco sobre el tejido sano realmente el problema se centra en que mucho de lo que hace la radiotecnología la radioterapia es sobre volúmenes conocidos y partimos de la base que la imagen de patología era un corte en un solo sitio y ahora la medicina no puede ser considerada así sino es en tres dimensiones y ahora en cuatro porque todo eso se está moviendo entonces implica la certeza de que tú encuentres el volumen y su potencial movimiento entonces no habría nada mejor que usar un anticuerpo que marcara y que le pusieras un isotopo radioactivo capaz de ser emisor beta y que controlara localmente la enfermedad donde estuviera obviamente como motivo y como una idea para poder demostrar es maravillosa creo que si esto pudiera llegar así de hacer que tú tuvieras el anticuerpo monoclonal adecuado sobre la causa efecto de la neoplasia pues obviamente sería un producto casi ideal para tratar este tipo de neoplasias gracias Juan Ramón doctor Castorena la evolución de la parte quirúrgica yo sí siento que ha habido una evolución realmente desde las mastectomías super super radicales mastectomías hasta modificadas y luego todo ese proceso de disminución de los volúmenes quirúrgicos en las pacientes con cáncer de mama ¿qué opinión tienes de eso sobre la parte quirúrgica el aporte que ha tenido la tecnología ¿qué es lo que ha venido a aportar la parte quirúrgica? durante siglos el único tratamiento disponible para el cáncer de mama fue el quirúrgico de tal manera que se desarrollaron técnicas extremadamente radicales extremadamente agresivas para las pacientes en donde se les despojaba de la glándula mamaria de los músculos pectorales y de los ganglios axilares incluso con el advenimiento de nuevas terapias y del abordaje multidisciplinario es decir en donde varios especialistas participan en el tratamiento de una mujer con cáncer de mama bueno pues nos ha dado la oportunidad a los cirujanos de ser cada vez menos invasivos de tal manera que hoy tenemos cirugías tan pequeñas como retirar el tumor y nada más el tumor dejando la glándula mamaria prácticamente intacta es decir quitamos el tumor y dejamos la glándula mamaria en donde no hay ni siquiera la necesidad de la participación de un cirujano plástico con técnicas de reconstrucción por otra parte también hemos aprendido que muchas veces la identificación de un solo ganglio nos permite no ser agresivos con la axila sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que gusta de diseminarse por las vías linfáticas de tal manera que anteriormente se quitaba la glándula mamaria y los ganglios linfáticos de la axila muchas veces provocando secuelas que eran peores que la enfermedad la 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 instalación de un linfedema era muchísimas veces mucho peor que el cáncer propiamente hoy tenemos una técnica que se llama técnica de identificación del ganglio sentinel en donde obtenemos un solo ganglio y lo mandamos a analizar de tal manera que nos dicen si es o no es positivo para la enfermedad si este ganglio es negativo para la enfermedad ahí se acaba nuestra nuestra participación de tal manera que podemos con cirugías muy pequeñas y con abordajes axilares muy pequeñitos también podemos garantizar que esa paciente está quirúrgicamente tratada sin necesidad de ser en extremo agresivo ahora la otra parte cuando no podemos ser mínimamente no podemos abordar por mínima invasión a estos pacientes también tenemos otras técnicas que es cirugía conservadora de piel en donde quitamos toda la glándula mamaria pero conservamos la piel de tal manera que eso le sirve a un cirujano reconstructor para poder reconstruir a esa paciente hoy sabemos que un gran porcentaje de las pacientes con cáncer de mama que si se tiene que retirar su seno son candidatas a una reconstrucción primaria es decir una reconstrucción inmediata en donde el equipo oncológico retira el seno pero inmediatamente cuando terminamos entra un equipo de cirujanos plásticos a reconstruir esa mama con resultados realmente espectaculares en muy buenas manos así que yo creo que el avance ha sido grande la tendencia es cada vez hacer menos agresivo mucho más en favor de no agredir a los pacientes obteniendo grandes resultados en cuanto a curación gracias yo sé que dentro del manejo del cáncer de mama una de las condiciones que cambió de un giro importante fue el GER2 el conocer la conducta del GER2 GER3 y todo entonces doctor Efraín Salas estás dentro del mismo pensamiento o difieres en relación a que GER2 cuando conocimos la molécula conocimos el comportamiento con GER2 fue un cambio importante dentro de los manejos de cáncer de mama bueno creo que el conocimiento de GER2 indudablemente es un punto de partida digamos en los recientes años pero desde los años 70 ya hay un parte aguas en el conocimiento que es la presencia o no de receptores hormonales porque el tener receptores hormonales es lo que nos ayuda a seleccionar pacientes para beneficiarlas o no de un tipo de terapia dirigida que es la terapia hormonal eso fue entre los 70 para Europa para los Estados Unidos y a partir de los 80 para México en el inicio de los 90 antes de los 90 ya se conocía GER2 pero su correlación exacta con la conducta biológica la conocemos más de los 90 hacia acá y es claro un nuevo parte aguas en el conocimiento a partir del GER2 porque el GER2 viene a ser un biomarcador que nos ayuda a predecir sensibilidad no sólo a terapia biológica sino a quimioterapia o incluso algunos hormonales la presencia de GER2 nos ayuda a predecir si ese cáncer puede ser sensible a quimioterapia y a qué tipo de quimioterapia específica nos ayuda a predecir en alguna forma si los pacientes tienen o no sensibilidad a hormonas y retomo lo del Luminal que mencionabas hace rato que ese es un GER2 negativo que tiene receptores positivos y que tiene índices de proliferación baja que hoy sabemos que esos grupos de pacientes no se van a beneficiar de quimioterapia que se benefician de terapia hormonal entonces por supuesto que GER2 es un punto de partida importantísimo para determinar qué tipos de terapia se van a hacer en cáncer no sólo el seleccionar una terapia biológica sino hasta la quimioterapia y el tipo de hormonoterapia tiene que ver con el GER2 y tenemos una experiencia amplísima en poco tiempo en cuestión del GER2 de hecho los grandes ensayos o estudios que se llevaron a nivel mundial los megaloestudios para conocimiento de GER2 participamos mucha gente mexicana a mí personalmente me tocó participar pero de lleno en la parte mexicana de GER2 y el desarrollo de terapias anti GER2 hoy día ya ni siquiera nos preocupa tanto el seleccionar basado en GER2 una terapia del tipo por ejemplo del Trastuzumab GERseptin sino que vamos más allá ya sabemos hoy que algunos pacientes van a ser incluso resistentes a una terapia monoclonal aún siendo GER2 entonces a estos momentos pues el desarrollo de tecnología o de biotecnología nos ha llevado a que se hagan moléculas que son activas contra pacientes que ya resistieron una primera línea y entonces hoy más allá hacemos hasta terapias biológicas duales combinadas con alguna forma de quimioterapia y entonces ahorita tecnología especial está creando moléculas con un anticuerpo monoclonal pero adherido a alguna molécula de quimioterapia y entonces eso es lo más novedoso ahora sin embargo yo quiero trasladar la mente y esto algo algo esencial todos los avances de terapia sistémica de terapia biológica para nada suplen los grandes controles que ejerce tanto la radioterapia como la cirugía que no se entienda que los avances en tecnología de medicamentos suplen en el resto de tratamientos la cirugía sigue en un rol importantísimo como bien el doctor Castorena lo ha aclarado la radioterapia pero más allá algo que disminuye la mortalidad no sólo son los avances del tratamiento sino el hecho de ir a la población a encontrar el cáncer en etapa temprana de hecho de 1970 ahorita hasta nuestros días el cáncer de mama cambió su posibilidad de sobrevivir a más de 5 años de un 70 75% arriba del 90% entonces si en algo hemos avanzado que cambiamos la historia natural del cáncer es en cáncer de mama y no quiero excluir otros ejemplos como algunos tipos de leucemia de linfoma cáncer de testículo u otros que son cánceres que tienen también una posibilidad curativa muy grande pero hoy nos ocupa el cáncer de mama y lo que podemos decir es que el esfuerzo tiene que redoblarse tanto en políticas de gobierno tanto en cultura general respecto a la medicina tanto en la parte médica para ver ahora cómo hacer que todas las pacientes tengan al alcance un tratamiento de este tipo porque es lo que ha venido a permitir que muera cada vez menos gente de cáncer de mama entonces resumiendo un poco esta parte de entre mejor diagnóstico mejor tratamiento mejor estrategia correcto eso nos quede bien claro en relación correcto y era lo que discutíamos con juan ramón a ver juan ramón me llama mucho la atención el comentario de fray salas y comparto completamente la idea de que el primer tratamiento y obviamente en el caso si es quirúrgico debe ser la piedra angular que define qué tanto se puede curar el paciente quisiera hacer énfasis en lo que implica pues no recaída local y su traducción de no hay recaída local hay respuesta completa hay curación hay respuesta hay recaída y el problema de que esa recaída casi inexorablemente va a llevar a la muerte al paciente independientemente de la terapia sistémica de blanco o de lo que reciba porque lo va a llevar a la muerte entonces si debemos hacer hincapié en lo que implica prevención por supuesto terapia de primera intención cirugía la adecuada tratar de evitar la recaída local con la radioterapia y después el mejor abordaje que puede existir con los mecanismos sistémicos que hay en este momento pero si tener en cuenta que el que tú logres una respuesta completa si no necesariamente implica curación sí ayuda mucho lo que tú logres esto si no hay una respuesta completa de primera intención es muy difícil que lo logres a posteriori hay muchos casos y cada vez se ve más que la neoadjuvancia el uso de quimioterapia de primera intención logra respuestas magníficas incluso piezas negativas que hacen que el cirujano sea menos agresivo que el radiocólogo sea menos agresivo pero es vital que esta respuesta completa permita curación que es vital que la no recaída haga que incremente los porcentajes de curación es un punto que quería yo afinar gracias doctor Astudillo en esta parte fundamental para ya casi estamos finalizando el foro podemos tomarnos tres minutos cada uno de nosotros para poder reflexionar en cuanto al mensaje que se le debe dejar aquí a Tijuana Innovadora en relación a lo que es la parte de su expertez doctor Astudillo bien yo quisiera dejar al menos tres mensajes muy bien posicionados el primero es que y ya se empezó a hablar aquí de esto que hoy en día el cáncer no es una condena de muerte es cuando hoy históricamente tenemos el mayor grado de posibilidades de éxito terapéutico como nunca antes ha habido en la historia está claro que los esfuerzos que se han hecho bien conjuntados en la clínica en investigación científica en la cirugía en la radioterapia se han llevado a niveles hoy que permite ser o aspira ya el cáncer a ser una enfermedad no sólo controlable sino tratable entonces esto es un primer mensaje para aquellos pacientes que desafortunadamente padece una enfermedad oncológica por otro lado tenemos el segundo mensaje que me interesaría es que la enfermedad oncológica es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que es susceptible de heredarse que es susceptible de tener alteraciones muy específicas que hacen que un tipo de cáncer en el paciente sea personal y único lo que significa que cuando hablamos de medicina personalizada significa que tenemos la capacidad primero de identificar cuál es la personalidad cuál es la personalidad de ese tumor y segundo cuál es el mejor esquema terapéutico sea basado en la radioterapia sea basado en la quimioterapia o en algunas otras estrategias cuál es el mejor tratamiento para ese particular tipo de tumor esa es la medicina personalizada y eso requiere tecnología eso requiere apoyo médico eso requiere una intención de diagnóstico de la parte clínica de la parte hospitalaria cuando esto se logra se puede hacer verdaderamente un esquema de medicina personalizada muchas veces también participa el papel del paciente porque los pacientes cada vez están también mejor informados a veces la información que fluye no es la mejor pero es información yo sugiero cuando me preguntan oiga doctor yo cómo me puedo informar infórmense en donde se tiene uno que informar con conciencia y con calidad que son por ejemplo la información del National Cancer Institute o en Estados Unidos que tiene páginas en español y que de ahí se puede uno tener una orientación científica real de lo que es la enfermedad en el paciente y que además lo apoya y lo direcciona hacia cómo obtener un mejor manejo el tercer mensaje es las enfermedades neoplásticas las tratan los oncólogos médicos los cirujanos oncólogos los especialistas del área oncológica necesita que nuestro país y en la gente recurra al oncólogo médico ante la sospecha de una neoplasia ante la sospecha de una enfermedad metastásica tenemos los especialistas del área es muy importante esos tres mensajes para poder hacer una mejor medicina para poder obtener o lograr que el paciente ocológico hoy en día se beneficie de los avances y de las estrategias terapéuticas que hoy disponemos todos los días se hacen grandes esfuerzos en las instituciones para poder trabajar contra esta enfermedad para poder luchar contra esta enfermedad desafortunadamente cuando cada año se pueden estar incrementando todos los presupuestos en todas las áreas nunca es suficiente el recurso porque la enfermedad también está aumentando de manera alarmante y desafortunada en todas nuestras poblaciones entonces ¿qué se requiere para un para lograr un mayor beneficio contra esta enfermedad? una integración de todas las partes en donde utilicemos la tecnología con sensatez en donde optimicemos los recursos con eficacia y en donde recurramos y hagamos responsable del manejo a los especialistas de estas áreas ese sería mi mensaje doctor muchas gracias por la invitación doctor Juan Ramón Ayala pues de manera de concluir yo pienso que primero me encantaría felicitar lo que implica Tijuana Innovadora realmente me me motiva y me hace venir con gusto a este lugar con la idea de que se toque en este punto de de acciones vanguardistas para mí lo más importante de lo que yo analizo y veo es una frase que se utiliza en Estados Unidos para decir le llaman just in time y lo usan para negocios para empresas en la oncología es vital que lo que le corresponde en terapia a cada paciente sea en el tiempo adecuado y yo diría que un diferimiento para ser operado un diferimiento para recibir radioterapia un diferimiento para tomar decisiones terapéuticas o diagnósticas son muy lamentables y repercuten en sobrevida y pienso que debemos hacerlo exacto en el tiempo ese es el primer punto que quiero tocar el segundo es lo que implica lo que tocó Efraín Salas y lo repitió lo que implica la multidisciplina no es válido el médico totipotencial el médico pues que se dice autodidacta que permite y toma la acción en su mano de hacer todo aquí se requieren manos expertas en muchas cosas muchas personas trabajando para tratar esta enfermedad el amateur oncológico no tiene una validez requiere ser un trato profesional y de preferencia idealizado por paciente el pretender atender pacientes porque el cartabón dice tal o cual cosa a priori es estar dejando un porcentaje grande de pacientes en la imposibilidad de ser curados esto doctor Juan Ramón Ayala doctor Efraín Salas bueno en el en el panorama que tenemos hacia el futuro cáncer de mama no va a disminuir de hecho las proyecciones epidemiográficas y epidemiológicas nos hacen ver que en los próximos 10 o 15 años quizás tenemos al doble de incidencia o de mortalidad por cáncer de mama de manera que eso nos obliga a reiterar las estrategias tanto de detección como de diagnóstico correcto y temprano y que la gente se trate en los equipos de multidisciplina no se puede pensar diferente hoy en México pero esto no solo se está haciendo en la expresión verbal México está lleno de un equipo de médicos altamente esforzados para mejorar día a día a día la calidad e integración de los servicios de la oncología no somos nada más el área oncológica somos el área son muchas áreas que participan en calidad de vida en rehabilitación en nutrición en psicooncología pero necesitamos participación social y aquí tenemos participación social hoy necesitamos que todo el esfuerzo de las plataformas médicas toquen un poco más la puerta de las autoridades en donde se toman decisiones de políticas de salud el grupo médico es un grupo altamente esforzado en México para el trabajo diario pero además nos estamos esforzando mucho en llegar a acuerdos para hacer recomendaciones de este país respecto a todas las enfermedades entre ellas cáncer de mama en tres semanas habremos de reunirnos para actualizar nuestras recomendaciones a la parte de autoridad de México en el cáncer de mama en el consenso Colima que es uno de los reuniones que intentamos hacer que se rija un poco más ordenadamente el tratamiento del cáncer de mama panelistas de diversos lugares de toda la república participamos y de todas las disciplinas para apoyar a nuestras autoridades a que se haga mejor esto por último bueno pues quiero agradecer la honra de estar aquí en este panel con expertos profesionales mexicanos muchas gracias a usted doctor Jorge Tokunaga por la invitación a Tijuana Innovadora por traernos aquí y desde luego a todos ustedes por el favor de su atención muchas gracias gracias Efraín doctor Castoreno muchas gracias la gran tragedia del cáncer de mama en México radica en varios puntos el primero que me parece incomprensible es se trata de un órgano externo se trata de un órgano de fácil palpación por la paciente y por el médico para el cual tenemos elementos diagnósticos que no representan grandes tecnologías ni infraestructuras como lo son la mastografía y el ultrasonido yo no logro meter a mi mente por qué se están muriendo tantas mujeres mexicanas si bien estamos muy lejos de desarrollar modelos preventivos que existen vaya y están echados a andar en muchos lugares del mundo en México estamos muy lejos de poder establecer un modelo preventivo pero si podemos hacer algo no podemos evitar que el cáncer de mama se presente por lo menos por el momento pero si podemos evitar que las mujeres mueran víctimas de esta enfermedad veo por aquí muchas personas vestidas de blanco son estudiantes de medicina bienvenidos y muchas gracias por estar aquí la responsabilidad la responsabilidad recae 50% en nosotros en el médico nosotros los oncólogos recibimos a los pacientes por lo general ya diagnosticados es labor del médico de primer contacto darle la vuelta al diagnóstico temprano desafortunadamente del gran número de escuelas de medicina que tenemos en el territorio nacional ninguna lo cual es una tristeza ninguna incluye en sus protocolos en sus programas de estudio exploración mamaria ni realización de papanicolau curiosamente entonces creo que es una labor personal y un compromiso que debemos de hacer como gremio en si no lo sé no lo manejo y tampoco doy la mala información y si lo sé pues contribuyo a que esto sea diferente el otro 50% de la responsabilidad lo representan los pacientes que por miedo por creencias por prejuicios o no se exploran o no acuden a los servicios de salud y desafortunadamente cuando son diagnosticados pues ya son etapas muy avanzadas entonces la educación y el empoderamiento de nuestras mujeres mexicanas es básico tenemos que retomar ese papel de médicos educadores de nuestros pacientes para poder hacer una diferencia y por último y creo que más importante me gustaría asentar que el cáncer de mama no es cosa de mujeres se requiere de la participación de los hombres se requiere de que estemos informados de que participemos de que acompañemos y de que también hagamos educación esto tiene que dejar de ser un tema tabú tiene que ser un tema que se hable abiertamente en la mesa del desayuno en la oficina en todos los ambientes en los que los desarrollamos lo tenemos que platicar con nuestras hijas pero también lo tenemos que platicar con nuestros hijos porque es así como vamos a tirar toda la bola de mitos que están impidiendo que mujeres mexicanas valiosísimas continúen con su vida para mí es también un gran honor que me hayan invitado a este foro que me parece que es único y pionero en la república mexicana ojalá hubiera muchos foros más de estos en donde se pudieran tratar la problemática que hoy nos aqueja como país muchísimas gracias para mí es un gran honor y gracias por el tiempo que nos dedicaron a escucharlos gracias doctor Castorena pues ya llegando a la finalización de este foro en donde agradecemos a Tijuana Innovadora el hecho de habernos conformado para estar aquí con ustedes la calidad de cada uno de ellos es inigualable agradecemos a las organizaciones sociales que nos permitieron estar aquí como papalot y pues la voluntad de cada uno de ellos de estar aquí con nosotros es importante un poquito de historia el camino que hemos recorrido el doctor Ayala y yo en función de la certificación del área médica y lo que nos preocupa de llevar el mensaje a la gente que nos va a sustituir en un tiempo posterior es hemos implementado programas de entrenamiento para poder nosotros volver a estudiar volver a entender la medicina y poder certificar a nuestros médicos es importante lo que les digo por el trabajo que hemos realizado en el todo el territorio nacional para beneficio de la comunidad mexicana un buen médico es igual a una paciente curada gracias por todo muchas gracias doctores por su participación en este panel de salud ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas gracias a todos ustedes que mandaron sus preguntas al correo electrónico preguntas ti arroba gmail punto com a cada doctor se le va a hacer una pregunta empezamos con el doctor Efraín Salas González su pregunta es esta siendo Tijuana una población transitoria o flotante cómo se llevaría un control la adherencia al tratamiento en pacientes diagnosticados con cáncer de mama bueno es una característica muy específica de población flotante en un porciento muy alto Tijuana quiero trasladar la mente a otros territorios en donde ocurre lo mismo por ejemplo Zacatecas es una capital pequeña donde media población es fija y media población flotante porque concurren a estudiar o a trabajo en ese tipo de poblaciones si es gente que en la población fija es el diagnóstico el tratamiento multidisciplinario y los sigan el seguimiento se hará bajo lineamientos de guías de práctica clínica ya establecidas en cada institución y en general para lo que es el cáncer de mama la preocupación sería la población que no es fija o que es flotante si se van a mover a otro territorio del país lo que hay que facilitar es información clínica suficiente para que esas personas se incorporen a un núcleo de tratantes en otro sector del país entonces la importancia que tiene el comenzar pero la importancia que tiene el dar continuidad tanto a un tratamiento en activo o a un seguimiento los pacientes de cáncer no se dan de alta se continúa su seguimiento en servicios oncológicos para detectar recurrencia o un nuevo cáncer porque cuando sobrevive alguien le puede dar a un cáncer le puede dar otro y es importante estar en vigilancia muchas gracias por su respuesta doctor Efraín Salas ahora continuamos con Horacio Astudillo su pregunta es esta ¿qué papel juega el estado anímico de un paciente con cáncer de mama para alcanzar su recuperación? en los últimos años también ha habido un avance y hay un nuevo perfilado hacia el aspecto de la inmunoterapia y el cáncer es evidente que el sistema inmunológico tiene un papel muy importante en enfermedades complejas y una de ellas el cáncer no podía escapar de eso el ambiente inmunológico el microambiente inmunológico en los pacientes hoy específicamente hoy en estos tiempos sabemos que tiene un papel muy importante ¿por qué? porque el sistema inmunológico tiene una relación muy directa con aspectos neurológicos ligados al hipocampo por ejemplo donde significa que el estado anímico también es generador de respuestas inmunológicas y productoras de anticuerpos y no hablo específicamente del cáncer hablo específicamente de la personalidad neurológica pues entonces una enfermedad compleja como el cáncer donde tenemos subtipos especializados de células como las células NK pues esta regulación este estado anímico por supuesto que tiene que tener un papel importante la actitud es un papel importante yo creo que en el uso de terapias inmunomoduladoras inmunoreguladoras es la causa de por qué estamos obteniendo mayores beneficios terapéuticos gracias su respuesta ahora continuamos con el doctor Juan Ramón Ayala su pregunta es esta ¿cuál es el factor que hace que las instituciones públicas sea más común el tipo de cáncer en etapa 3 y 4 en comparación a las instituciones privadas? bueno la situación económica es vital debemos reconocer que la gente que acude a las instituciones de salud corresponde a gente que pues su trabajo y la institución donde labora le otorga el beneficio de asistencia y desafortunadamente correlaciona también con educación básica pues no tan elevada en la actualidad si uno ve sector salud y en esto pensamos en Secretaría de Salud vemos que estas etapas son verdaderamente catastróficas si va uno al sector salud pero que implica seguro social normalmente la clase trabajadora y de acuerdo a su percepción y también a su educación vemos que va incrementándose el diagnóstico cada vez más temprano la gente que corresponde al Issste debiera ser que tuviera etapas más tempranas sin embargo no necesariamente es así pero cuando tú acudes a la medicina privada donde la persona está preocupada por su salud y recibió información que es vital que todos la tengan donde te dicen hazte revisión durante el periodo menstrual hazte mastografía hazte ultrasonografía busca y encuentra entonces obviamente si depende de como diferencia de educación educación básica suficiente y desafortunadamente a veces correlaciona poca educación con poco ingreso gracias gracias doctor ayala por su respuesta continuamos con la última pregunta estaba dirigida hacia el doctor gerardo castorena doctor qué opina usted sobre las células madres ok es un campo extremadamente fértil es un campo en donde está habiendo muchos campos de investigación creo que esto debe de ir de la mano con la investigación génica con la investigación de terapias génicas y con el estudio de la genómica al día de hoy muy poca aplicación en el campo de la oncología mamaria sin embargo con un futuro muy promisorio en quizá la próxima década muchas gracias doctor por sus respuestas y su participación y a ustedes por enviar las respuestas al correo electrónico que les proporcionamos ahora quiero invitar antes de concluir este panel al don José Galicot y Roxana Salcedo gestora del panel y directora de PAPOL Mujeres en Movimiento Amigos yo tengo algo que comentarles hace unos años un par de años y yo no conocía este problema del cáncer de mama no le entendía y tuvimos en la familia un asunto así fue terrible no nomás por la parte de enfermedad sino por la parte psicológica la verdad ustedes están en la vanguardia de esta terrible lucha contra la enfermedad le estamos muy agradecidos y sobre todo pues por su conocimiento que nos ayudan a tantos médicos y a tanta gente en Tijuana y quiero queremos entregarles cada uno una pequeña ofreta de Tijuana un pequeño regalo de Tijuana innovadora de este esfuerzo tan grande que se ha hecho aquí el doctor Horacio Estudillo se lo vamos a llevar Horacio Estudillo al doctor Juan Ramón Ayala muchas gracias al doctor Efraín Salas González doctor al doctor Gerardo Castorena un gusto finalmente con todo el cariño siempre al doctor Tucunaga un gusto hay un sistema que Tijuana innovadora hace yo no sé cómo le van a hacer ahorita pero a todos nos gustaría verlos triunfando y triunfalistas entonces les voy a pedir que se tomen de la mano dejen sus cosas ahí atrás si quieren pero tomen de la mano porque qué encanto ver a científicos de este nivel firmando como se firma en Tijuana innovadora y recibiendo el aplauso de todos ustedes a la una a dos y a las tres gracias aplausos